Pasando Granny Ya la La carkey Allá donde están unos objetos Tenemos la carkey Como siempre ¿Te acuerdas del pastel que no traían El otro día? Ese mismo Ok Son muchos días Vamos, vamos, vamos ¿Será esto? Ay, me carga Es que la pantalla se manda Solo un poco, parece que no tienes que arreglarla Con el Porque te estaba llamando a la ocasión por FaceTime Y tuve que cortar Y ahora, por ejemplo, no se bloquea Casi no tiene como sensor de bloqueo arriba Entonces tengo todo el rato la cuenta ya eliminada ¿Casi? Solo cuando hablo No, pues si parece ser sensor que está al lado del audio No sé Bueno, si no, eso ¿Y tú? ¿Cómo estás? ¿Qué haces? ¿También? ¿Pero poquitito? ¿Comiste algo? ¿No? ¿No has comido nada? ¿Y eso nomás? ¿Y yo? ¿Yo? ¿O tú? Ok No, para nada No, 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 pero él estaba preguntando Preocupándome de lo que había comido Es que de repente como que esas cosas Afectan Porque por ejemplo ahora yo me hace un poco sentido De haber comido ese pastel porque Fue de la otra vez Entonces igual llevaba muchos días La llevaré a los béritos Tal vez hayamos las huellas digitales De desascarado que quiso matar a tu padre Fue contratado para eso Si logramos estar con él Sabemos quién ordenó matarlo Ayer no era así como deseaba terminar la noche Pero aún puedo dormir contigo Abrazado, cuidando, ¿sí qué tal? Claro, bien Y más porque mi tía nos prestó su cuarto Oye, las tres victorianas no lo para nosotros Llamó para felicitar el poco dormido Pero la entrega del presente será el día, ¿sí? Claro ¿Quién mataría a matar a mi abuelo? Oye, no olvídalo No verá la policía Descansemos Viste 18, pese de gases Lo merecemos, ¿no? Creí que esa noche sería inigualable Oye, inigualable Oye, creo que nadie dirá que no puede Que pena que una noche tan linda cabe tan malo Pero es que es una noche de gloria, Magloria Donde sigue derecho en línea óptica Através con tu presencia sano Amiga Buenas noches Buenas noches, Magloria Parece que esa noche no fue de las mejores Puede ser exacta Al final, gracias a ti, nuestro querido Fausto está vivo Sí Sí, qué suerte Pero arruinen los planes de ánimo Tengo muchos pecados Eeeh, morí Mamá morí ¿Quién fue el responsable de lo que sucedió esta noche? Ahora entras en mis aposentos ¿Quién habita esta cosa? Lo que pasó aquí hoy es de él ¿Cómo logró tener tantos enemigos en su vida? Tenemos que pagar por todos los pecados que él cometió No creo que hablaras de mi padre ¿De quién hablabas? Pedro, no tienes el mismo respeto, sensibilidad, ni compasión Estoy aquí En mi momento de conexión con Dios Mientras a mi cuarto interrumpir Te dejaré a solas con tu conexión Pero bien sabes que tus reacciones esta noche fueron muy extrañas ¿Cómo que extrañas? Estabas muy tensa ¿No por encima? Por aquí necesito jugar Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está Por suerte el sicario dejó varias pistas ¿Qué pistas ves el autor del crimen? No va a escapar ¿Puedo volver a rezar? De hecho mi padre está vivo gracias a él ¿Ya? ¿Para cobrar el cheque? ¿Ya? ¿Por qué ella tuvo un cheque? Pero la inscripción tiene que acreditar el pago Sí, acá está, está todo listo ¿Por qué el pago de la inscripción acá? No sé que tiene la inscripción Pero no me parece extraño Es que la señora lo tenga la plata ¿El que no lo ha querido cobrar? ¿Por qué? ¿Este mandato no se hizo la notaria? ¿Quién no lo ha querido cobrar? ¿El, el, la señora María? Porque después de que ella tenía que cobrar el cheque Le dio la siguiente sábado vascular Y él sí que se supone que el mandato es que él tenía que cobrar ¿No lo ha querido cobrar? ¿Quién no hizo un mandato de seco? No, y vamos a hacer un mandato Porque fue una firma de escritura con él Y él decidió hacer un mandato para cobrar él Por el sistema de la inscripción de la inscripción ¿Este, la inscripción se preocuparon De dejar un sustento a favor de las señoras? Eh, no ¿Y por qué le traducieron el derecho a algo? Porque esta vez estaba acordada en el mandato Vale nada la declaración jurada Bueno, lo hicimos Porque yo hubiese una notaría así No, yo te juro que el mandatario tenga valor O sea, lo que digo es que esta declaración vale nada Pero es que yo por algo Yo puedo declarar una declaración jurada Que acabo de ver a mí que ya está todo así Acá está un parámetro muy delicado Y yo creo que falta Hoy día, hoy día, la verdad es que lo que estamos viendo es todo lo contrario Y bien, en cuanto a lo que estamos viendo es que estamos viendo aquí, en este caso Donde una persona mayor Si tiene que ser mayor, si tiene que ser mayor Si tiene que ser mayor, si tiene que ser mayor Nooo Ok Ok Wee punky Mamá Necesito la wee punky ¿Sabes qué es eso? ¿Sabes qué es eso? No toque No toque No toque No toque Desacap forcing Wee punky Wee punky Wee punky Hoy ustedes quieren reparar una casa. ¿No hubiera gustado que ustedes ven y quieran reparar la casa? ¿Y esa intención, que esta... Si quien se está teniendo con todos estos tránsitos, yo hubiera tenido conciencia antes. Porque si lo hubieran tenido antes, yo hubiera llegado conmigo. Ahora ella tenía una taja de cerronaria y la vendió, que el caballero aquí pensante cobró la plata. ¿Y quería cobrar la plata? Yo no creo las nobles intenciones. ¿Y es usted? Mire, lo que yo estoy diciendo, lo que yo estoy hablando, lo que yo estoy regalcando, que usted no lo va a entenderlo, porque lo debe contar el infónito, es el abandono de la señora María, quien le expone a esto, que la deja de esta circunstancia necesariamente. Una mujer de 69 años, que tiene su casa, que tiene concierto de haber pasado a su casa, tranquila, está expuesta en esta situación. Corre. ¿A dónde o A? 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 ¿A dónde o A?